Vamos a actualizar la información de seguridad. Roberto Gutiérrez, hechos en Comonfort. El día de hoy, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arnoldo. Buenas tardes. Pues sí, Arnoldo, un acontecimiento trágico que... En el impar mes covedo, la comunidad más grande de Comonfort, Guanajuato, Arnoldo. Y el cruce de ferrocarriles y llegada de migrantes centroamericanos, ¿no? Así es, Arnoldo. Es un sitio emblemático en ese sentido del transporte ferroviario, Arnoldo. ¿Qué pasó ahí hoy, Roberto? ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí hoy? El día de ayer, Arnoldo, un poco antes de las 12 de la noche, cuatro hombres fueron baleados. Según testigos, los cuatro hombres... Roberto, se perdió un poco... Un poco la señal, Roberto, por favor, si me repites. Sí, Arnoldo. Según testigos, refieren que el día de ayer, un poco antes de las 12 de la noche, cuatro hombres iban caminando por la avenida 20 de noviembre de la comunidad en Palme Escobedo cuando fueron atacados por un auto, por hombres que iban dentro de un auto disparándoles y ellos al momento del ataque, algunos de ellos corrieron, pero dos quedaron en el lugar, uno de ellos cuadran más adelante, uno de ellos llegó todavía a servicio de emergencia y pudo ser atendido, Arnoldo. Es un hecho que sucede dentro de la violencia que se está dando en la región Lajabajío, en una población pues bastante grande, Arnoldo, que de momento conmocionó a los pobladores por el número de víctimas que se dieron, Arnoldo. Correcto, Luis. Roberto, perdón, no habíamos tenido muchos antecedentes en este lugar de hechos violentos previos, ¿no? De momento, de último, reciente, ¿no, Arnoldo? Realmente el acontecimiento, te decía yo, que causó asombro en los pobladores de la comunidad y en la cabecera por la cercanía, relativamente en Palme Escobedo está a 10 minutos, 5 minutos de Comunfor, es una relativa cercanía ya considerada incluso como zona urbana, pero bueno, sigue siendo comunidad. Esa conmoción en el sentido de que no había, se había visto una situación tan trágica como la que ocurrió el día de ayer, Arnoldo. ¿Las personas alguna identificación? ¿Se sabe algún dato de ellas? Pues, este, uno de ellos, los cuatro masculinos, este, dos de ellos jóvenes, en relación de 26 a 30 años, el tercer fallecido de 45 años y un tercer fallecido de 45 años y un tercer fallecido de hospitalario, Arnoldo. Estamos atentos, Roberto. En la zona, ¿cómo está la situación? ¿Algo más? Este, de momento, tranquilo en ese sentido de seguridad, Arnoldo, en la zona norte. Correcto. Gracias, Roberto, por la información. Estaremos en contacto. Gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.